El día de hoy chicos, mis seguidores me van a llamar para hacerme preguntas perturbadoras o un poquito atrevidas El día de hoy les voy a pasar mi número de celular a mis seguidores para ver que tienen que decirme, ¿no? A ver, ahí les va, 102 Ey, tampoco me lo peten, ¿eh? Tampoco me lo peten Ya entró, ya entró la primera ¿Bueno? ¿Quién habla? Hola Ey, un gustazo hermano, ¿cómo te llamas? Me llamo Mary A ver, pues dime tu pregunta, ¿cuál es tu pregunta? A ver Probablemente exploraría un poco mi personalidad, ¿no? A ver qué se puede hacer Hola, ¿quién habla? ¿Yo quién soy o qué? Yo me llamo Alex, ¿tú qué tal? No mames, estoy hablando con el Alex No, pues aquí andamos, Pau, un saludito, ¿cuál es tu pregunta? Si me vas a invitar a salir algún día Claro, te puedo llevar por los mejores saludos de la ciudad ¿Cuántos años tienes? Espera, 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 ¿cuántos años tienes? ¿Por? Ok, pero vamos a ir en plan de amigos, ¿ok? Es que estoy menor de edad No, no, bye, bye, adiós Amigos, esperen, me están llenando de... me están llenando de llamadas, esperen Hola Hola, soy una pantuilla de Chile Hola, un saludito hasta Chile, ¿qué tal estás? ¿Tienes alguna pregunta para el reto? Eh, que si la ciudad tiene tu bolola No, o sea, con Manuela nada más Mentira, Manuela no existe, no te creas Nada, pues mira, te mando un abrazote, espero estés muy bien Y nada, algo que quieras decir acá a los crasheritos ¿Bueno? Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿vale? Sí, soy yo Nunca pensé que iba a hablar con usted Ay, ¿con usted? ¿dice? ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿y tú? Estoy a toda madre, ¿cómo andas? ¿De dónde eres? Soy de Yucatán Ah, perro, ¿cómo estás, mi chichi? ¿Cómo te encuentras, huh? Oye, chibule ¿Me puedes hablar en Yucateco? Bueno, es que mi mamá es de Yucatán Pero mi mamá es de Cancún Y yo crecí en Cancún Y pues no tengo esa sienta Nah, no me digas eso, hermano ¿Cuál es tu pregunta para el reto? Es que son tantas que ya perdí la cuenta Nah, para nada, un abrazote, cuídate mucho Miren, me está llamando Copi Amigo, me están llenando de mensajes, loco Gente, les prometo que... ¡Ah, me lo están petando! ¡Me lo están petando! ¡Chicos, esperen! ¡Ay, no! ¡No! Una señora me envió mensaje Una señora me puso ¡Hola, mi amor! Amigo, mira cómo suben las llamadas Mira cómo suben las llamadas Bueno ¡Hágate cuenta, Chad! ¡Colgó, colgó, colgó! ¿Cómo estás? Él es el lado de cuentas Soy el... ¡Hágate cuenta, Chad! ¿Cuál es tu pregunta para el reto, hermano? Es verdad que soy el tío de agudos Sí, sí Y le encantan los niños Amigo, los mensajes, loco Los mensajes Ojalá si me mandaran mensajes al Instagram, hijos de puta ¿Qué onda, mamá, huevos? Solo pasaba para decirles que se suscriban Si lo hacen en automático, les llegará a casa un estomazo en goco Suscríbete, papu Bueno ¿Hola? Hola ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De aquí, Jalisco ¡Ah, perro! Sáquense las prim... Ah, no, ahí no es eso, ¿verdad? O... Eh, pues... Lo tengo Verga, lo mataron Simón Ay, verga, nomás Oye, ¿alguna pregunta para el reto? Simón, este... ¿Qué pasó con la burrita que usaban tu tío? Nah, pues ya está remuerto, hermano Pues en paz descanse Y qué bueno que dejó de sufrir Sí, claro Oh, no, ¿y qué tal si le gustaba? Amigo, amigo Ay, que hay una señora que no deja de mandarme mensajes, loco No soy señora Es el teléfono de mi mamá Alguien me está llamando Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, amigo ¿De dónde eres, pa? Sí, soy Chihuahua Ah, Chihuahua, no manches Aquí le estamos hablando a tu prima Vinga, tu madre ¿La renta o cómo? Claro ¿De cuánto? De tu precio ¿Y tú rentas a tu prima? Eh, pues a veces Si se deja Y si se deja, dice Dale, ¿alguna pregunta que quieras hacer para el video? ¿Cuándo fue tu primera vez y con quién? Uh, con Manuela, viejo 12 años, a full Señor de la secundaria En mi casa no había nadie Ah, qué casualidad Como mi prima Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos viendo tu video Somos los de Coppel De hecho, tengo aquí a mi hijo que es fan tuyo Yo ya estoy bien viejo No mames que tienes un hijo Sí, pero como tu canal es de para mayores No lo puedo dejar solo ¿Cómo se llama tu hijo? Mándale un saludo, se llama Axel Axel, un saludito, hermano ¿Cómo andas? Y qué grande Regálale una sub, viejo Dime Pues yo tenía un maestro en el tercero grado Que me ayudaba a ligarme a una niña Me daba consejos ahí Pero al final resulta que Pues la niña le gustaba a las niñas Y ya no se hizo ¿Era su papá? Amigo, me dio vergüenza Me dio vergüenza, hermano Qué grande es tu papá, eh Era su papá, loco Si alguno de ustedes está con su papá Lávense la cola Lávense los dientes Coman frutos y verduras, eh Aquí es puro show Pues no se vayan a creer, eh Ese papá me cayó bien, eh Solo porque le va a regalar una sub a su hijo Bueno No, somos los de Coppel ¿Cómo estás, caballero? ¿Cómo se encuentra? A Coppel, caballero Buenas tardes No es cierto, wey Soy yo Soy yo Espera, que me cague Uy, esa es muy buena Uy, ¿sabes quién me caga así al chile? No sé si tú alguna vez conociste a Almexivergas No, la verdad no No sé, ¿quién me cae mal? El cuno El cuno me cae mal Ese que chinga a su madre Hola, ¿cómo estás? Bueno Bueno ¿A quién busa, caballero? Ya sé que eres tú Ese wey ¿Tienes alguna pregunta para el reto? Estás bien guapo, wey Ah, pues es que mi mamá me hizo así Con amor Hola Un saludito, viejo ¿Cómo andas? Bien ¿De dónde eres? De Nayai Ah, perro ¿Alguna pregunta para el reto? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando diseño gráfico Pero pues ya valió madre Ya soy streamer Tocó dibujar porno zurro Para no moverse de algo Ah, huevo Tengo un compañero que se hace eso No mames A ver, siguiente persona Bueno Hola, Pecio Hola, verga ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te llamas? Yo no fui Hombre Ah, eres una girl Oye, es mi primer El primer stream que te veo No mames El primer stream y ya me llamaste Oye, eso está Eso es tener suerte, eh ¿Alguna pregunta que tengas para el reto? Pues ¿Tienes otro hermano ahí? Ah, te gusta el Richie Ya te caché No Ahorita lo voy a traer Te lo voy a traer Nomás para que te digas Espérame, espérame No cuelgues No cuelgues Voy por él Ah, no Ya tiene 17 No, ni modo Bye ¿Hola? Hola, Liz Hola Hola, hola ¿Cómo estás? Bienito, le crees ¿Qué quieres que le diga o lo traigo? Llámale Que le llame Espera Oye, atrevida Sí, yo ahí se lo paso Yo se lo paso Papá ¿Cómo que papá? No, no, no Me dijo papá No Yo no tengo hijos No mamen ¿Cómo que papá? ¿Quién habla? ¿Quién habla? No, pues yo te pregunté primero ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien Oye Dímelo En efecto En efecto Para entender la historia de Final Fantasy Freddy's Es muy importante entender que es un juego, sí Pero sobre todo, ciencia ficción A ver, miren, voy a entrar al WhatsApp para que vean cómo se sube Uf ¿Qué pasa? ¿Y los mensajes? ¡Se trabó! ¡Se trabó! Amigo No me deja hacer nada Loco Mi celular petó Mi celular petó, amigo ¿Quién habla? Yo ¿Yo quién? Mi papá ¿Mi papá? ¿Pero ya se murió? ¿Cómo andas, amigo? ¿Quién más? ¿Dónde eres? De México A perro, eh Saca los tacos de perro, güey No, aquí los traigo Déjamelo, saco ¿Alguna pregunta que tengas para el reto? Eh... ¿Desde cuándo te pasías? Desde los 12 Adiós Adiós, papá ¿Cómo que papá? Oye, yo no tengo hijos No, yo no tengo hijos Yo no Bueno Papá, ¿por qué me cuelgas? Yo no tengo hijos A ver, última llamada Bueno ¿Quién habla? ¿Se escucha o no? Sí, sí Oye, ¿te quedas cerca a la casa de Duki? Nah Nah, pues ya te iba a decir que me invitaras para ir a verlo Fue chilango ¿No? ¿Qué? ¿Argentina? Te dije que me confunden con argentino, güey Ah, no, sí Me confunden mucho Yo también Nah, pues tú vives en fondo de bikini, güey Te andaba marcando y nunca entré a la llamada Es que creo que me bloquearon el WhatsApp ¿Me puedes enviar mensaje por WhatsApp? ¿Se puede? Ah, me están correteando, güey No, no, no Colgó Bueno, chicos Yo creo que vamos a sacar la dinámica hasta acá No sé qué habrá pasado Pero no me entran ni los mensajes Ni nada, miren ¿Qué pedo? ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Gracias!